Hola amigos y hermanos que están en este programa tan hermoso como todos los miércoles a las siete de la noche política económica rd aquí en tu segmento de marketing señores el marketing es todo en todo lo que usted busca usted encuentra siempre una pizca de marketing usted puede decir bueno voy a emprender voy a iniciar un negocio pero usted tiene que tratar de conocer diferentes tips como damos como entregamos que como informamos en este programa que te ayudarán a llevar o a manejar a dirigir mejor tu empresa sobre todo con estos conocimientos así que te voy a invitar para que todos los miércoles no te no te no te desenfoque de lo que nosotros dejamos en este segmento de marketing gracias por estar con nosotros es un gran privilegio compartir contigo llegar a tu hogar llegar a tu trabajo llegar a donde estés en la calle gracias a través de neutral fm y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito muy edificante y que es parte de la base de lo que es el marketing lo que es el mercadeo lo que es ese intercambio prácticamente que hacemos al momento de fomentar o de crear una empresa siempre debe haber un intercambio está lo que es la parte de marketing la idea la esencia verdad y viene la parte que nos damos cuenta de que esa idea se está haciendo realidad se está tomando una madurez un crecimiento cuando vemos ese intercambio que es a través de las ventas como puedo saber de que mi idea de que mi empresa de que mi producto está madurando está llegando es a través de las ventas un indicador que no falla son las ventas te dicen a ti si estás prácticamente por el camino correcto hacia el éxito hacia el éxito hacia llevar tu y tu idea tu meta tu tu negocio hacia arriba hacia la 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 hacia ese nivel que estás esperando o que propusiste al momento de crear tu empresa donde quieres llegar no sé si me voy a entender o sea estamos hablando de que las ventas te van a decir a ti cómo va tu empresa si no es un indicador excelente pero hoy yo no vine a hablar de venta vine a hablar acerca de la fase o prácticamente el ciclo de vida de un producto que son cuatro fases podemos decir bueno ya cree una idea ya estoy en marcha con un proyecto con un negocio emprendí en esta parte voy a determinar tengo que saber en qué fase está mi producto en qué fase creo una empresa que vendo diferentes productos y yo tengo que saber el producto a producto b y producto c en qué fase está bueno yo inicié vendiendo carros verdad estoy viendo carros de diferentes marcas cuatro marcas valga la red un valga la publicidad puede ser toyota verdad otra marca tres marca y yo tengo que saber en qué fase está cada una de esas marcas si toyota valga la publicidad está en introducción está en madurez en crecimiento o en declive esa empresa que es has creado con esas diferentes marcas tú tienes que comenzar a ver cómo va caminando y esas cuatro fases que van a decir van a decirte a ti cómo va tu producto producto cómo va tus marcas si están facturando o no es a través de conocer como dije anteriormente las fases de ese producto si esa marca de vehículo usted comenzó hace un año a vender la verdad y está por debajo está prácticamente introducir está introduciendo al mercado es porque esa marca es estar actualmente actualmente en introducción la introducción es cuando inicia un periodo de inicio de de ver cómo va a aceptar en los consumidores cómo van a ver esa marca es introducción incógnita que va a pasar está iniciando puede decir ahora mismo tú con tus diferentes productos que estás comercializando el producto se está en introducción todavía el producto el producto a está en madurez está segmentado está posicionado ya pero el producto de está en declive entonces esas son las diferentes fases de el ciclo de vida de un producto entonces primero vamos a ver primero número introducción aquí te va a decir a partir de un rango tú dice bueno en un año ya a partir de dos años no está en introducción ya a partir de cinco meses nuestra introducción porque ya todo el mundo lo conoce ya que después que pasa la introducción de que todo el mundo está comenzando a conocer de que está segmentado pasa a la parte de crecimiento la persona comienzan a ver comienzan a anhelar lo comienzan a comprarlo comienzan a decir a poner a un lado la competencia y elegir ese producto ya está en crecimiento pero no se queda en crecimiento sigue caminando el producto hacia dónde va después de crecimiento va a la etapa o la fase de madurez cuando ya el producto está en la fase madurez prácticamente podemos estar tranquilo descansar y trabajar en otro producto pero no podemos descuidar porque así como está ese producto en madurez así puede caminar hacia la última fase que es declive estamos en madurez estamos facturando las ventas están por encima pero hay algo que ya los consumidores quieren algo más por eso hay que estar día tras día haciendo un estudio de mercado conociendo a los consumidores y cómo va evolucionando los gustos de nuestros consumidores de nuestros clientes para poder ofrecer siempre otro producto pero cuando ya ese producto está en madurez tenemos que estar estar pendiente porque si esa sopita de equi marca está facturando pero ya pasan los años y está bajando las ventas hay que ver qué pasa y entra lo que es en la investigación de mercado entra lo que es una encuesta que está pasando con ese producto y es que está caminando hacia un declive la fase de declive donde ya prácticamente nadie la busca el producto muere pero qué podemos hacer con ese producto que ya va a entrar en declive podemos crear otro producto en su sitio en sustitución de ese que está en madurez y que puede pasar a la fase de introducción otra vez comience a ese ciclo otra vez a iniciar para la redundancia a iniciar a facturar no podemos permitir de que ese producto que esté madurez llegue a declive si llegó a declive ya antes de llegar a declive debe haber un producto que sustituya ese porque si no las ventas van a caer y no queremos eso ahora queremos de que cada día se factura porque hay que hay que sobrevivir señores así que ojo con esas fases de 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 los productos donde se mantienen ojo introducción crecimiento no creamos de que estamos en crecimiento no vamos a olvidar de de seguir con la publicidad no vamos a olvidar de de dar un empuje de seguir segmentando lo no no nos podemos descuidar porque porque ese producto sigue caminando recordemos introducción crecimiento madurez y en la curvita declive señores ojo cuidado con esas fases que son muy monetarias no dan beneficio monetario pero también nos pueden dar el fraude o o o fracaso monetario nada este es el tips de esta semana aquí en tu programa política económica rd en tu segmento de marketing tenemos que poner en práctica estos tips señores para que podamos tener éxito en nuestro negocio así que estuvo contigo tu amiga tu hermana limara leonardo y nada seguimos en este hermoso programa que traemos todos los en este hermoso programa que traemos en este hermoso programa que traemos en este